Fue un proceso largo que arrancó aproximadamente el año 2008 Fue pasando el tiempo, pensamos que se caía el proyecto A principios del año 2010 por un lado vimos que ya el avance De internet era importante para que los compañeros pudieran acceder A escuchar la radio por internet, pero por otro lado vimos que a través De la sanción de la ley de medios audiovisuales y servicios de comunicación Teníamos la posibilidad de acceder a una licencia y tener la radio en forma legal Esto fue lo que nos decidió a dar el paso y para eso tuvimos el apoyo De nuestro sindicato, de la dirigencia, tanto en lo político como en lo económico Bueno, yo participé acá en la radio más que nada en la parte de la construcción inicial O sea, hasta hace un tiempo estaba en un programa, ahora ya no más Pero bueno, participé tanto haciendo un programa como construyendo Pero construyendo literalmente, levantando las paredes, viendo dónde se compraba el Durlock Faltan tornillos para levantarlo en esa construcción Así fue como salimos al aire hace un año, el 12 de octubre del 2010 A partir de ahí el proceso fue vertiginoso, pero también fue muy grato Porque empezaron a sumarse un montón de compañeros que nunca habían hecho radio Que les daba un poco de vergüenza, de pudor Pero que poco a poco lo fueron venciendo, se fueron animando Fueron teniendo sus propios programas Entre la producción general de la radio más la producción de los 12 programas Son entre 80 y 100 compañeros que están involucrados en este proyecto Algunos por ejemplo como operadores, otros simplemente como capacitadores de operadores Otros como conductores, es decir, cubren todas las funciones dentro de la radio Y otros participan en las reuniones semanales que hacemos de producción general Que es donde se charla y se toman las decisiones con respecto a las necesidades de la radio Para nosotros es muy importante porque podemos expresar nuestra voz Sin nadie que nos la esté cortando Nuestra voz limpia, directamente lo que querés decir Venís y lo decís, como trabajador o como amigo Porque ahora los programas se hacen así, como amigos de nosotros, cosas así Es tener la voz y poder hablar, poder tomar la palabra nosotros Y expresar lo que queremos Yo pertenezco a Atado con Alambre Y bueno, la verdad que recontenta de que el IMPA y Radio Subte nos den un espacio Porque nosotros no pertenecemos a lo que es el Subte Tenemos la libertad de, no sé, hablar de determinada forma O usar determinado lenguaje Que quizás en otra radio no tenemos una bajada de línea, digamos Pero no es que apuntamos Tienen su propia bajada O tenemos nuestra clara, tal cual Normalmente se transmite nuestra palabra a través de otras personas Que dicen lo que nosotros queremos decir Esto es importante porque nosotros directamente lo estamos diciendo O sea, cuando tomamos desde los trabajadores O las trabajadoras también Tomar la palabra es importante Para mí lo más importante de la radio es eso Lo que hacen los compañeros, digamos aquellos que trabajan a la tarde El día que les toca hacer su programa Cambian con algún compañero, ven de cambiar el Franco Por ahí arreglan su horario de descanso para entrar un poquito antes Y poder estar acá Pero además, como en cada vestuario Digamos, en las diferentes líneas, en los diferentes lugares de trabajo Cada uno sabe que el compañero está en un programa de radio Esto le da un cierto modo Sí, sí, sí Te cambio el horario para que puedas ir a la radio Es decir, en cierta forma Todos los compañeros sienten la radio de los trabajadores del surte como algo propio Es sumamente distinto transmitir de cualquier otro lugar Edificio o salón A estar transmitiendo de ímpano Este es un lugar que es un emblema de la comunión entre cultura y trabajo Que es un poco lo que nosotros queremos transmitir a través de nuestra radio Que los trabajadores no solamente están para trabajar Y ganar el pan necesario para volver al otro día a trabajar Sino que son seres humanos capaces de producir cultura De desarrollar y que tienen derecho al esparcimiento A capacitarse, a crecer individualmente ¿Cuál es el número será? No, yo creo que los trabajadores no solamente están para trabajar ¿Cuál es un lugar que es decir, que los trabajadores no solamente están para trabajar